Hola, muy buenas a todos gente, que tal hombre, como estáis, muy bien si vamos a volver a verlo gente, vamos a jugar la partida con los etíopes, vale Vamos a intentar hacer algo de lo que nos enseñó el bueno de Sepoy Entonces, yo creo que subiremos, vamos contra un Adenosauny que seguramente nos hará el combo de pesados Entonces yo creo que sería buena idea sacar el mosquetero con el somalí, vale, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo gente Vamos a ir viendo, esto lo construyo, esto lo construyo por aquí, quita coño, que pesadilla Esto por aquí, esto que se venga aquí, esto que se venga aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí, vale Fenomenal Esto que mate esto, esto, esto y estos tres para acá, muy bien, pues ya tenemos gente Esto que dispare aquí, esto que dispare aquí, vale Venga, eso es maravilloso Pero lo que vamos a hacer es, me cago en la puta, un granero Coge esta zona de aquí, sí Vale Ahora venderemos una vaca, vale, y nos dará madera Y con eso haremos la casa ¿Qué os parece la estrategia? Ojo, nante Bueno Más fácil imposible Vale, esto aquí Vendemos esto aquí Y hacemos la casita aquí Y ya está, gente, ya está Mira qué sencillez Qué de todo Uno contra uno, vamos a hacer esto Nos traemos la trinidad y ya tenemos Ya tenemos la partida El rival no lo sabe, pero ya hemos ganado la partida Me hará el rush seguramente Te lo veo en la cara Lo está deseando Vale, vamos a aplicar esto aquí El stun, sabéis que la habilidad que tienen los Los africanos Esto Lo pones en grupo Se pegan entre ellos Vale, crea como una especie de caos Se pegan entre ellos Y tú aprovechas, los matas a todos y ya está A ver, por 70 de experiencia Me lo podría borrar, también os lo digo Pero bueno, en fin No pasa nada Vale, esto que le peguen aquí Venga Ha llegado la trinidad, sí Luego subiremos con Con los somalíes Subiremos con los somalíes Y haremos el guerrillero ese somalí Subiremos con los somalíes o qué Sí, no Sí, sí, sí Yo creo que voy a subir primero con los somalíes Y después a tercera con los portugueses Y ya está Vamos a hacer la de Sepoy Si él sabe jugar a esto Yo creo que le tendríamos que hacer caso Va, el granerito está funcionando bien Perfecto Esto está trayendo aquí Muy bien Hemos puesto el granero aquí Porque le da bonus a esto Y subir bonus a estos ¿Cómo os enseño tanto, gente? ¿Cómo? ¿Qué hay aquí? Mira, pilla este Hay otro grupo de animales ahí Además me da la visión Vale Sube, sube con somalíes Venga, perfecto Mira, vamos a pegar ¿Qué me da? 185 experiencia Hostia, mucha experiencia, ¿no? Para dos leones de mierda ¿Veis? Genera caos Y ganáis la partida Vale ¿Y esto cuánto valía? 100 y 100 Vale, sí Una vez se pasa el efecto Habéis visto que se queda como stuneado Vale Vale Desarrollo esto Perfecto Muy bien Ahora en segundo nos traemos la maderita Y ya está Ah, perdón Perdón ¡Anda! No me dieron cuenta Estaba yo pensando En qué hacer después No me dieron cuenta Ahora con la embajada nativa Haremos infantería ligera Y pim pam Vale Con esto Esto hacemos esto aquí Esto construimos esto aquí Y con esto Lo que haremos será Un campamento de guerra Y listo Con esto cogemos la influencia Y con la influencia Sabéis que hacemos el Joder Qué pesadilla Qué pesadilla tú Pero qué auténtica pesadilla No me dieron tres pares de cojones Gente Yo estoy incinado Venga, vamos con esto Vamos con esto Qué lleva aquí Mucha pesada, ¿no? Joder, mierda Estos que me tanqueen Y ya está ¿Esto se puede aplicar aquí? Uh, se puede aplicar aquí Vale, he defendido Gente, he defendido Facilito Ah, pues mira No tan fácil No tan fácil, ¿eh? No tan fácil, ¿eh? No tan fácil Voy a traerme la Vale ¿Dónde hay alimento aquí? Vamos a construir Otro campamento de guerra Pero bueno He defendido, ¿eh? En este caso Vale ¿Y el Abun? ¿Dónde está el Abun? Construye esto aquí Vale Influencia aquí 20 aquí Construye esto Perfecto El gran héroe Este funciona aquí Necesito 100 de oro, ¿no? Vale Perfecto Tengo una vaca Mejoro esto Muy importante Casa 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 Qué pesadilla Es que sois más pesados Que su puta madre Vale Vale A ver. Vale. Está creo que... Creo que el niño está llorando. Tú, que poco daño tiene, ¿no? Vale, vamos a empezar a tirar esto ya. Qué divertidos, ¿no? ¿Qué es eso? Joder. Joder, me despisto. Tú, me despisto un segundo y me están reventando. Mierda. Tengo que quedar bueno, sí. Lo tiraré ahora, ¿eh? Tampoco tengo prisa. Vale, voy a traerme... Es que los hotels realmente, gente... Los hotels realmente ahora no me hacen demasiada falta, ¿eh? Vale. ¿Por qué no puedo hacer esto? Ah, justo está 110. Vale. Vale. Puedo cambiar en el este aquí, subo y subo con los portugueses. Listo. Y ahora cuando suba, mejoro la... Mejoro la infantería y ya está. Y ya lo tengo. Vale, granero. Tengo que detectar... ¿Dónde está su jefe? ¿Dónde está su jefe? Es que tengo que detectarlo realmente a él, ¿eh? Mercado, voy a comprar un par de vacas más. Ahora sacan Stenias y demás, ¿eh? Y así hago el... El combo. Mierda. Vale. Aquí podéis hacer otro granero, ¿eh? Que es gratis, gente. Vale, voy a subir ya. Vale, esto aquí. Madre bricha. Lo que voy a hacer es construir un centro urbano. En esta zona de aquí. Con la maderita. ¿Podéis coger la madera? ¿O la cojo yo? ¿Cómo va esto? Aquí en medio, ¿no? Sí. Vale. Traeré ahora el Sebastopol. Y vendemos aquí madera. Eso es. Mejoramos esto. Esto aquí. Vale, pues es el momento de sacar Shotel y listo. Ahí está. Vale, ya lo haremos. Vale, vamos a traer los Shotel. Vale, y en el mercado vamos a vender esto. Y vamos a hacer... Campamento de guerra aquí. Vale. Vamos a buscar con los Shotel. Vamos a buscar algo que haya por aquí. Vale, esto mejora la coraza. Esto mejoraremos la metralleta. ¿Por qué se está trincheando una partida normal? ¿Por qué, gente? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Uy! Anda. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Aquí ya no hay más. Vale, esto por aquí. Esto que se vengan aquí. Mejoros Hotel. Vale, hago otro monasterio aquí. ¡No! Uno, dos. Vale. Vale. Unas casitas. Unas casitas. Vale. que me sobra quizá me sobra aquí hay que construir un granero soy retrasado mental hacedme caso hacedme caso que que tengo un retraso hostia que mala partida bueno pues ya está me he quedado sin sepastopol no hay ningún problema lo idiota ya está vaya 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 vale esto que se ven aquí esto aquí esto aquí yo creo que podemos traer vamos a mejorar ah no puedo vale vamos a traer vamos a traer los gazen y vamos realmente estos como no hay caballo que yo no he visto que haya caballos no en principio no debería importarme demasiado pero bueno por si acaso vale vamos a entrar los hoteles se están se están dando una vuelta por todo vale vale vamos a traer unas tenias también he ganado porque la civilización gana gana sola porque si no pues la basura de partida no sé yo le voy a tirar esto y me retiro vale los voy a agrupar todos vale ahora sí hay un montón de hay un montón de esto de de infantería ligera entonces quieras o no vale cuando vengan estos ya vamos venga en cuanto tenga para adelante venga pues vamos a entrar ¿no? aquí mejor noftenia hostia ¿cuánto? ¿qué tiene aquí? ahora vamos a entrar y esto y esto sería gente esto ya estaría una partida bastante bastante rara jugada por mi parte no controlan mucho los 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 africanos no hay problema tengo un montón de shotel para pelear con estos caballos la infantería pesada también tengo un montón de gastenia esto estaría ganado veis y ya estaría ¿dónde hay minas de oro? ¿no hay? construimos otro granero subimos a cuarta yo creo que subiremos con los con sabés los hoteles que vayan obviamente a la infantería y ya está es decir que no tampoco hay mucho 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 misterio infantería pesada a destruir la infantería ligera esto que me da me da velocidad de recolección eso es no sé qué estará haciendo el compañero pero vamos vamos a buscar por estas zonas de aquí con este grupo y vamos a buscar por estas zonas de aquí con este grupo también vale vamos a dividirlos porque si no esto no va a acabar nunca la partida se gana porque porque la civilización en sí está está rota pero si no que va jugó bastante mal la partida ahora subimos a cuarta y eso nos traemos ese bastobol cuando diga cuando pueda vamos cuando tenga los 1000 de influencia ahí ya está perfecto menos mal porque me pensaba que ya se iba a distribuir por todo el mapa ah mira mira donde estaban vale perfecto vale gente pues una partidita con los etíopes tenía muchas ganas de jugarlo todavía habéis visto como obviamente habéis podido comprobar no es una civilización que tenga muy por mano muy ducha que por ejemplo podría haber intercambiado ahora pensándolo fríamente tendría que haber utilizado mucho más abusar mucho más del mercado ese intercambio esa compra de vacas hacer la partida un poquito más rápida hacer un combo un poco más ligero subir a tercera más rápido y hacer el combo más rápido de Garcenia con Shotel con Neftenia y dejar un poquito más de lado a los somalíes bueno fallos cositas que he ido comprobando si podéis dejarme algún comentario que pensáis vosotros que podría ser una buena una buena una buena estrategia y yo os la os la traigo vale seguiré practicando con esta civilización porque realmente está muy rota y en altos niveles se ve que se juega mucho pero en niveles bajos en niveles medios que son los míos sobre todo bajos no se suele jugar por esa pequeña dificultad que tiene a la hora de a la hora de utilizarlo lo seguiré usando es una civilización que me gusta y que muy poderosa ahora mismo con muy buenos win rates y a partir de ahí os la seguiré o le seguiré trayendo espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente hasta ¡Tadá!